Y entonces el otro le contesta. Ok, I'm here. Hello, hello, hello. Amazing, dice. Ok, sí, I'm sorry. I had to change my internet now, so I'm now connected from another source. Ok, me disculpo porque realmente me sacó de la reunión y luego, ¿a dónde están mis estudiantes? Y aquí estaban ellos esperándome fielmente. Ok, ok, good. Ok, vamos a ver. I'm going to share the screen. Yo creo que hoy sí están listos, ¿verdad? Yes. Ok, good. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora. Ok. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Vamos a ver. Who wants to start? Me. Who is me? Me teacher, Arturo. Ok, Arturo. Vamos a ver, Arturo. Yes. What are you reading, Hobbies? Hmm, I'm learning English. English? How can it be possible? Now, why I can't learn English? Hmm, you don't read. Ok, thank you, José Arturo. Ok, aplausos por Arturo, por favor. Me. Good, good job, José Arturo. Ok, good. Next. Ok. Me. Who is me? The conversation on screen. Why do you read Harry Potter? Ah. Because I find it funny. Amazing. Uh-huh. Oh. Ok, good. Thank you. Es como cuando lo dejan picado a uno, right. Ok, ¿Han notado eso? Cuando lo dejan picado, a uno queda así como que, así en el look. Lo dejan así a uno, es like. So we continue. Then, kwee kwee kwee. Okay, but thank you Noemi, thank you so much. Next. Otro voluntario Ok, Wendy Hi Tiger What do you read? I'm studying my English class What a little fun I wanna play now You are annoying baby Ok, good Good job Thank you, Wendy Next Ok, next one Santo, thank you, Santo A Santo no le dábamos el chance But now it's your turn, Santo No, no, no se me ponga triste, ok? Ok Hello Tiger Is this the immune It's not like this Who will have it I am hungry Give you one Ambers Ok Thank you Ok, pupusas Somebody is starving I don't have hunger Next ¿Quién más? ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? Vamos, no tengan miedo Quiero escuchar sus creaciones Tengo a Brenda Tengo a Elsie Tengo a Eric Vladimir Tengo a Fátima Tengo a Marvin Elmer Adela Vamos a ver Ok, Elmer Vamos a ver Elmer Ok Tiger What are you reading? It's a sports newspaper Europe Did he find That Barcelona Isn't in the Champions League? Real Madrid Win 3-1 To Chelsea No Ok Ok Good Pero Al Consuelo Le ganamos 4-0 Alright Ok Alright Good Next I'm just kidding Next But thank you Thank you Who 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 said me Alguien dijo me por ahí Oh Eric Ok Eric Go Eric Oh A tiger That Can't To Reel Yes What is The problem? Mmm And Can't To Speak To No I'm going Crazy He says The same Every day Oh Ok Good Thank you Thank you Eric Ok The last participation Voy a escoger a alguien Ahorita Ok Vamos a ver Mini 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 Manu Ok Adela Martínez Thank you Adela Vamos a ver Adela Adela Ayude Adela No le creo Adela Que me deja Abajo Ok Let me see In the chat Oh Ok No That's fine Adela No se preocupe Fátima 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 quiere participar Dice que ella le va a tomar su lugar Ok Fátima Ok Fátima Hi Tiger What do you read? Hi A little boy I'm reading How to learn How to be A Waster Really? Yes Yes I I I learned How to Prepare a potion Oh Wow You are crazy All right Any Any wish Any wish Yes or no Yes or no Yes or no Do you have any wish? Tienen algún deseo? Yes 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 Ok What do you want in life? Ok Voy a contribuir con mi respuesta aquí I need to rest Ok That is my That's what I want right now I want vacation Because I need to sleep a lot What do you want? Tell me Who wants to Who wants to tell me? Abra su cámara o su micrófono Y cuénteme Nadie Nadie me quiere decir Que quieren en la vida Look at my Miren mi ejemplo I want a vacation Que es lo que quieren Maybe a house Money Beach Car Sleep Travel What do you want? I want money for Travel Ok I feel you Marvin Me too I want I want I want money to travel Ok Vamos a ver Que más Que más Thank you Marvin Thank you so much Wendy Thank you Wendy Ay disculpe Que no le había dicho Que te quería participar No, no dije nada No dije nada No, I know I know Pero quiero que participe Ok I want I want I want to Money But I need to Travel with my family I need to Pay Sería Comprar Verdad Buy I need to buy Buy my The new car And the big house So you want everything Ok Yes You need money Because you need to travel 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 New car And house New car And house Ok Thank you Alguien más What do you want in life Vamos a ver en the chat I want to travel Ok I want to travel a lot With my wife Ok Good Good Eric Me too Eric I want to do the same With my wife Yes To travel Ok Anyone else Alguien más Arturo Creo que estaba diciendo Arturo Yeah I want I want I want I want I want to travel To Peru Oh To Machu Picchu Yeah I would like To know Machu Picchu And Cusco Alright It's a beautiful place Believe me Yeah Yeah Ok Good I recommend You to go Yeah Go 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 It's a beautiful Place Alright Alright Let me see Adela See my daughter Oh Ok Ok Good Look what Adela Wants She wants To see Her daughter Growing up And see her Ah Ok See her To be A doctor Good Good Wow That's a great Dream Oh yeah Me too I guess Me too I want the same For my daughter Too Yes Alright Good Anyone else Alguien más Alguien más Me teacher Ok Brenda Ok Go Go Brenda Tell me Or tell us Confess 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 Confiesese I want to Travel With my husband To Paris Oh Because it's a dream Since I was a girl I was a child And Because it's Very romantic Yes Yes Ok That's a good That's a good Dream that you have To go to Paris And To be drinking Wine Looking at The Eiffel Tower And getting Some crips Some crepas Yeah I highly recommend You to do that You know I was thinking Maybe we can take A pupusería Over there Believe me If we take pupusería To Paris We'll be like Wow This food Is tremendously I mean Tasty Como ella solo come en crepas Solo come en pan Pan de un raro What about If we take Pupusas Si Nos haríamos Como multimillonarios Allá Porque una pupusa No sería Dos por el dólar Ah Sería A tres euros Imagine Una pupusa A tres euros That would be like Four dollars Each pupusa Would be like Four dollars Okay good Thank you Brenda Yes In Costa Rica Pupusas cost Around Six dollars Yes In the United States Well in the United States It's like Three and a half Three point fifty dollars Each pupusa And they don't taste good And believe me They don't taste good Okay All right Good Thank you All right So now Some of you were confessing You say Oh I want to travel With my wife I want to travel With my husband I want to see my daughter Growing up I want to get a new car I want to travel I want to get a new house Etc All right Okay I went Oh You want to go to Peru Querida Peru Okay Okay good Vamos a borrar esto And then we are going to continue Okay Give me a second All right Let me see Vamos a siguiente Okay Give me a second All right Here we go Okay Look Look something that I have Over here We were expressing Sentences with I want Right I want I want I want And I want Well What about If we change I want For I wish Remember When we say I wish That means That it's A desire That we have Right An inner Desire That we want To get Look at this one I wish I had Money To go to Florence Again How would you Translate That Desearía Tener Dinero Para ir A Florencia De nuevo Ajá O deseo Tener Dinero Para ir A Florencia De nuevo Okay Okay Pay attention To this one To this part Pay attention To this one Because even though Aún cuando Even though You see it In simple past It doesn't mean It doesn't mean That it's Simple past Okay No digo Por ejemplo Deseo Tuve Dinero It doesn't Make sense Deseo Tener Dinero Para ir A Florencia Again Okay Pay attention To that one Vamos a la siguiente Let's go to the next one And this is A Okay Look I wish I could Visit Sequoia National Park That is in California By the way ¿Han escuchado De ese parque? Sequoia National Park No No En ese parque Van a encontrar Los árboles Más Grandes Del mundo Y No es como Que sea mentira Es que Son los árboles Más Altos Del mundo So I wish I could Visit Sequoia National Park Vayan Vayan prestando Atención Look Vean esto Miren Vean esto Por favor ¿Sí? I could Vayan prestando Atención A eso I could Siempre voy Utilizando el pasado I could No digo I can Deseo No digo Deseo No ocupo Can Acá Sino que Ocupo Could All right Vamos To The Next One Okay 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 Excellent All right So today We are going To express How to How to express Wishes Okay We use Wish Plus Simple past tense To refer To present To present Wishes Okay To present I mean To refer To present Wishes Look at this one I live With my parents I wish I didn't live With my parents Okay I wish I have My own Apartment Supongamos Que Aquí dice Supongamos Que Ustedes Viven Con Su Papá Un Ejemplo I live With my parents And I wish I didn't live With my parents ¿Cómo desearía O cómo deseo No vivir Con mi papá Un ejemplo Okay Por otro Ah Deseo Tener dinero Para Para comprar Mi propio Apartamento ¿Sí? Okay Vamos a Voy a ponerles Un ejemplo Acá Vamos I'm going to give you An example Vamos a ver Aquí Aquí Lo que está pasando Es My house Is Okay No I have I don't have money I don't have money Ese es algo Okay I don't have money Pero si lo desearían ¿Cómo sería? I wish I had I had Ajá ¿Por qué I had? Porque la regla dice ¿Pas qué? Past tense Past tense Ok, good So I wish I wish I had Money Vamos a otra oración Vamos a ver ¿Me pueden dar una oración ustedes? Vamos a ver Algo que está pasando ahorita Ok I have An old car Tengo un carro viejo Vamos a ver I wish I wish I wish I wish I had I wish I had A new car A new cars Oh, excelente Oh, excelente Ok, good Very good Vamos con otro ejemplo I Ok Ok I'm gonna say there Me voy a quedar aquí Para que veamos otro ejemplo acá Ok If you see over here Let me see I'm gonna move this one Life is difficult I wish It were easier I wish It weren't So difficult Ustedes me pueden decir Mister Pero yo he aprendido Me pueden decir ustedes Right Mister Yo he aprendido Que con He She En it ¿Qué utilizo? Si estoy utilizando el pasado Where No, no, no Was Utilizo was Was Pero con They Let me see They You And we ¿Utilizo qué? Where Where Ok When we are expressing wishes Olvídense De esto Ok Let me see Forget about this one Forget about this one Ok Cuando están expresando wishes Forget about Oh Que tengo que utilizar was Con he, she and it En I Se me olvidó I aquí Se me olvidó I Ok Ok Cuando estamos expresando deseos Look Esto pasa Esto pasa Esto pasa We We They She She It All the pronouns Are going to go with where Ok Todos los pronoms Ok Todos los pronoms van a ser where Hagamos un ejemplo ahorita Ok Vamos a hacer un ejemplo La situación es esta Esta es la situación I I am I am poor Ajá I wish I wish I were I wear Ajá I wish I were I am rich Ajá I wish I were rich Ok Ok Esa es la realidad que nos toca a nosotros Ok Ok Vamos a otra Vamos a ver Vamos a otra Vamos aquí vamos a hacer Ok Vamos a ver Let me move on this one Ok Ok I Ok She is not Tall Ella no es alta ¿Qué es lo que ella desea? She Wishes Ella desea She wishes she 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 Ella desea ser alta ¿Sí? Como dije ¿Verdad? Todos los pronombres He She Todos Todos los pronombres van a ir con con ¿Con qué sería? Con where Where Yes Excelente Please Please One Question She 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 Uses Wishes Sí ¿Por qué? Porque se aplica lo de la tercera persona ¿Se acuerdan? Ajá Que los verbos con las terceras personas se le agrega la S O se le agrega la ES O se le agrega IES Dependiendo del verbo ¿Se acuerdan? Ok Ok Perfecto Ya tenemos eso ¿Lo puedo borrar? Deja eso ¿Lo puedo borrar? ¿O lo tengo ahí para mientras? Sí Vamos a borrarlo Ok Vaya What about now If I'm using Can't Por ejemplo Aquí miren En este ejemplo ¿Cómo dice este ejemplo? I Ok Sorry Let me go back Miren este ejemplo I can't Move Out No me puedo mover I wish I could Porque estoy utilizando el pasado de Ken ¿Cuál es el pasado de Ken? Could Ajá Pero recuerden Cuando lo traduzco a español No es como Yo deseo Yo pude moverme No, no, no Yo deseo poder moverme O poder ir afuera Poder moverme Ok Ok Vamos a ponerle Le voy a poner un ejemplo ahorita Vamos a ver Aquí se lo voy a poner I can't Cook I I wish I I I I I I Ajá I I I I I I I I No puedo cocinar ¿Qué deseo? Ah Yo deseo Poder cocinar Ahora en este caso ser un chef Vamos a ver Otra oración Vamos a ver Otra oración con could Oh I can't dancing I I I I can Ok I can dance Voy a hacerlo para acá esto Ok I Can't Dance Dance ¿Cómo sería? Dance No puedo bailar I can dance I I I Wish I I I I I Could I Could Dance Dance ¿Sí? Ok Perfecto I wish I could dance Ok ¿Pero qué si tenemos algo así como en negativo? My parents Won't My parents won't stop worrying about me En ese caso sería I wish they would stop worrying Would stop worrying about me Ok Stop Vamos a ver un ejemplo que tengo acá Look at this one I wish I didn't have To get up Early Tomorrow Ok That's an example I wish I didn't have To get up Como sería no poder levantarme temprano mañana Un ejemplo Right El otro I wish I had money to go on vacation next year Next month Next week Ok Eso es como que dice I've visto el meme Dice Ah Esta vacación no saldré No saldré ¿Cómo dice? Y sale la cartera La razón Algo así Como que hay un meme ahí Ok Hagamos una oración juntos Vamos a hacer una oración juntos acá La voy a llevar hasta allá Vamos a ver Hagamos un subject ¿Cuál sería un subject? They They Ok They They what? They Que está Que está en amarillo ahí Que está They 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 wish They wish Ajá Subject They 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 Ajá Verb in the past They wish they Puede ser cualquier verbo en el pasado They wish they Finished Ah They Finished They wish they Finished What The career The career Ok Good Good example Vamos a otro ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Ah Ellos desearían Terminar la carrera Puede ser que no la están terminando Entonces ellos desearían Terminar la carrera Ok Hoy les voy a dar El subject En este caso Subject sería He He Wishes 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 He He Imagínense que ellos van a la pizza Imagínense que ellos van a la pizza Pero algo pasa He Él va a la pizza He wishes he 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 Want Oh Well He wanted He wanted What El complemento He wishes he wanted More pizza Él desea querer más pizza Ok Ok Imagínense Les voy a dar la situación Imagínense que no pueden manejar ¿Cómo sería? I I I I I ¿Cuál es la situación? No puedo manejar Esa es la situación ¿Verdad? I can't drive I wish I 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 Oh Ok Puede ser eso Ok You have two choices Uno es I drove Ajá Voy a poner las dos situaciones I drove what? Car Car Ok A car Ese puede ser una situación La siguiente situación podría ser la misma Miren I I Ok I Wish I I Could Drive A car Sí Y es lo mismo I wish I drove a car Ambas también Yes Both are correct Ajá Ok Vamos a ver Imagínense que esta es la situación Esa es la situación ¿Cómo sería? She She wishes She wishes She Ajá She Ajá So Ajá Ah No Hace falta el verbo en pasado ¿Cuál es el verbo en pasado ahí? Esta es la situación Miren la situación es She Is Sad She Is Tris She wishes She Ah Where Where She wishes She Were She Wishes She Were Happy Ella está Acuérdense Lo que le decía Si vemos por ejemplo En este caso aquí Aquí El verbo es Is O sea que todo lo que vaya En Con el verbo To be Todo lo vamos a convertir en Where Where Ok Vaya Vamos a practicar Como otros Otro ejemplo Otro ejemplo Chévere Otro ejemplo Ok Good Let me erase this one Ok Vamos a hacer otro ejemplo Aunque tengo más práctica Más adelantito Pero lo vamos a hacer con I am We Vamos a hacerlo con We Esa es la situación We are We are Vamos a ver Oh We are Hungry By the way I'm hungry I haven't had dinner yet Esa es la situación We are hungry ¿Cómo sería? We 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 Wish We We Wish We Where 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 A lot of money Get I'm not Not hungry Good We 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 Were Hungry Or Imagina que no tienen dinero Y Tienen hambre ¿Cómo sería? We 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 Wish We We Money We 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 This One Or ¿Puede ser aquí Una sugerencia? We Wish We ¿Puede ser otra Otra sugerencia? We Had Money Yeah We Wish We Had Money ¿Por qué? ¿Por qué I Had Y No It It Can Change It Can Change Ajá Puede cambiar Siempre y Cuando Ustedes Estén Deseando Algo Por ejemplo, la situación es que, oh, tenemos hambre. Oh, man. I wish I had money to buy a hamburger. ¿Sí? ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo. ¿Cómo desearía? ¿Cómo deseo tener dinero para comprarme una hamburguesa? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Tengo hambre. Oh, pero no tengo dinero. Oh, ¿Cómo deseo tener dinero para comprarme un burrito? No es un donkey, right? No un donkey. Un burrito. Un burrito. Ok. Un burrito. Un burrito, yes. Ok, vamos a practicar. Ahorita quiero que vayamos todos juntos a practicar because I have some exercises and I see time is almost done. I mean, estamos casi sobre el tiempo, casi. Tenemos nueve minutos. All right. Ah, aguantenme nueve minutos and then we go home. I mean, to sleep. Ok. Oh, déjenme ver aquí. Voy a arreglar esto ahorita. This. Ok. Vamos a ver. Ok. Now I guess yes. Give me a second. ¿Pueden ver mi pantallita? Sí, ¿verdad? Ahora ya no, ¿verdad? Yes. Yeah. Pero ahora ya no, ¿verdad? No. 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 Ok. Good. 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 Yeah. All right. All right. Vamos. Allí en el mercado. I don't have a car. I wish. I wish. I wish. I wish I had a car. I wish. I had a car. Okay. Excelente. Good. Ok. I can't play the piano. I wish. I could play the piano. Ok, good. Excelente. Ok. I am at work. Ok. I wish. I wish. I wish I were on vacation. I wear ads in my house. Oh, ok. Oh, you can say in or ads. I wear the owner. In my house. I wish I were in my house. Ok. Ok. Oh, estoy en el trabajo. Cómo deseo estar en la casa. Ajá. Ok. The next one. It's winter. Oh, it's. No. Ok. It's winter. ¿Qué desearían ustedes si es winter? Vamos a ver. Algo que desearían ustedes si es winter. Eh. I wish. I wish. I wish. I wish. I. 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 I wear. Sorry. No. Ah, puede cambiar. Es que dependiendo de cómo lo digan ustedes. Por ejemplo. En mi caso. Ajá. Ajá. I wish I. Oh, ok. Puede ser así. I wish I were in summer. Por ejemplo. ¿Sí? Summer. Sí. Ajá. Oh, es invierno. Oh, cómo deseo estar en. En summer. Cuando no se le seca la ropa. Ajá. Ajá. Ay. Ah, cómo. Dice. Cómo desearía. Cvegar sol. Oh, my God. Y ahorita también. Oh, cómo desearía que llueva. Imagínense. Ajá. Ok. Vamos a la siguiente. Ah. Amíl. 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 Ah, ¿qué dice mí? Oh, estoy enfermo. Amíl. 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 puede ser o también puede ser I wish I had good health ok vamos a hacer vamos a ver otro más rápido por el tiempo vamos a ver vamos a ver I don't have time to read lots of books I wish I wish wish I had I had and no time to read ok puede ser todo lo demás verdad todo lo demás oh I don't have time to read lots of books I wish I had time to read lots of books vamos a ver esto que siempre nos pasa a nosotros my laptop is broken imagínense que van a mediados del mes imagínense que van a mediados del mes y se les arruina la computadora I wish I wish I wish I wish I wish I have a new laptop ajá puede ser I wish I had the other laptop a new laptop etcétera ok vamos a la siguiente porque ahorita estamos practicando we are practicing right now ok ok let me erase these all of them and then I'm gonna move ok ok necesito que me lean y que me den el complemento quien me quiere leer la primera me Fátima ok Fátima yes I'm always so busy I wish that I I that I have more free time good yes acuérdense que cuando utilizan I wish I el verbo tiene que ir en pasado piensen solo en eso tiene que ir en pasado next creo que fue Arturo el que dijo me pero no le quedó chance ¿verdad? o o ¿quién fue? no sé alguien dijo me pero no me 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 Marvin ok Marvin ok Marvin ajá I hate I hate traveling on buses I wish I have a car A B or C how sí excelente good next ajá anyone else vamos vamos a ver no déjeme ver voy a ver quién está más acá vamos a ver vamos a ver el que lo vea descuidado le voy a preguntar no mentira mentira vamos a ver Elsie le gustaría leer eso por favor Elsie gracias sí yo sé que se va a poner alegre de seleccionarla miren riendo ok Elsie ajá it's a pity you're so far away I wish you were here with me now I wish you were here espero que no haya copiado le di la respuesta ajá but thank you Elsie ok Eric el siguiente Eric it's so cool outside ¿quién se está riendo ahí? ok vamos Eric I'm sorry it's so cool outside I wish didn't have to go to school today yes ok it's so cool outside I wish I didn't have to go to school today ok good vamos siguiente Wendy Wendy yes I wish I wish some way they call me more often we hardly see each other I wish there were ok later later a a a excelente good 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 ok y vamos a terminar con elaboración esta y cuanta terminamos ahorita díganme algo que ustedes desean quiero ver en el chat ahora por ejemplo In my case Miren lo que voy a escribir yo acá Supongamos que esta es mi oración Y con eso terminamos, ok Vamos a ver el texto I wish I I wish I Vamos a ver que puedo poner Ok, I wish I had More Free time To rest Para descansar, miren, esa es mi oración Ahora quiero ver sus oraciones En el chat y con eso terminamos I wish I had More free time Con eso terminamos, ok Vamos a ver, oraciones en el chat Santos ha estado bien callado Hoy Santos, what happened Ok, vamos a ver Wendy I wish Ok, vamos a ver I wish I had more work Really Wow Yes More work, more money That's true No puedo No puedo decirle que es mentira Ok Vamos a ver, Elmer I wish I had vacation right now Good Vamos a ver Santos I wish I had time free Ok, free time I wish I had free time Vamos a ver José Arturo Todos me tienen que dar una oración Por lo menos una oración, ok Y nos vamos Sí, espérense Ya casi, ya casi Ok, I wish I had a big boat Ok Vamos a ver Noemi I wish I had many money To go to visit Roma City Ajá Vamos a ver Marín I wish I had a car Good 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 Very good Ok, vamos a ver Brenda I wish I had Vamos a ver Vamos a ver Miguel I wish I had time to travel Brenda I wish I had a better job Good Eric I wish I had a new car All right Ok So, thank you everyone For providing your sentences Creo que todos aprendimos ahora Cómo poder expresar our wishes Recuerden Recuerden Mañana Vamos a tener clase Ok Please Don't forget that And I hope to see you tomorrow Y después Vacation Ok So Que sea esa la motivación De venir mañana Ok Ok I hope to see you tomorrow Ok Have a wonderful night And It was so great to see you One more time Ok So Hasta la próxima Bye bye Take care Bye 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 Bye